Quiero seguir compartiendo la alegría con ustedes, luego de este hermoso tema dedicado a Huaraz, quien no estando fuera de la provincia, quien no estando fuera de nuestro país, ha añorado siempre disfrutar de estos guainitos. En esta segunda interpretación voy a compartir con ustedes un bonito tema denominado En el cielo las estrellas, del autor Claudio Espinosa. En el cielo las estrellas En el cielo las estrellas En el cielo las estrellas He compartido con ustedes estas dos hermosas piezas musicales de nuestra región, espero que lo hayan disfrutado y deseándoles muchas felicidades y que sigan los éxitos a esta hermosa promoción 1980 y de seguro que en algún momento nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.